de agosto, es decir, la primera semana de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y para eso, para hablar de eso, de sus beneficios, de la lactancia materna, de los mitos, de las realidades que existen alrededor de ellos, me acompaña mi amiga, la doctora Emilia, obviamente pediatra, neonatólogo, además amiga de la casa que nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar de este maravilloso tema. Bienvenida, Emilia Latizana. Gracias, gracias, Domingo, por invitarme el día de hoy a bien has dicho, a concientizar a la población y a la gente cerca de los beneficios de la lactancia humana. Lo más importante, ¿cuándo es el momento oportuno para seguirlo aclarando? ¿Cuándo comienza la lactancia materna? Fíjate, uno pensase que inicia la lactancia en el momento que nace el bebé, pero no. Es importante que aquella mamá que está embarazada, aquella mujer que está embarazada, debe buscar desde ya información acerca de la lactancia. Qué bien ir preparados al momento de que nace tu hijo, en cuanto a cómo voy a dar la teta, en qué momento iniciar la lactancia, qué postura debo optar, conocer cuál va a ser la cantidad de leche humana que va a salir en los primeros días, como para uno poderse orientar y en el momento que inicie todo el proceso de amamantamiento, ir más cómoda, ir más fresca y ir más conectada con el proceso. La vida comienza mucho antes del nacimiento del bebé, prepararte psicológica y efectivamente, pues, obviamente, quizás estrecha, quizás ese vínculo importante mamá-hijo. A ver, otra cosa importante, y son los mitos que existen, lo hablábamos fuera del aire, ¿cuándo no debe usarse la lactancia materna? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo está contraindicada? Fíjate, Domingo, la lactancia está contraindicada de forma absoluta en hijos de madre con HIV positivo, que se pueda garantizar o leche donada o un sucedáneo de la leche humana. Ahora bien, esto es importante que lo hablemos el día de hoy, porque muchas veces a nuestras mamitas o nuestras mujeres amamantando, le mandan un tratamiento para la tensión arterial, para alguna inflamación de algún proceso inflamatorio o infeccioso, y creen que por estar tomando alguna medicina, yo debo suspender la leche humana. Son muy pocos los medicamentos que contraindican de forma absoluta la leche materna. Entonces, bien, yo invito a estas mujeres que se encuentran lactando, que pregunten a su pediatra, informen a su pediatra del medicamento que le indicó el profesional de la salud, a ver si es consono o no con la lactancia humana. Porque ya les digo, son pocos los que están contraindicados con la lactancia. Fíjate que es solamente un punto, ¿no? De una gran variedad de mitos que pueden existir alrededor de, no voy a dar de lactar en este momento, no estoy en el momento oportuno, no me siento cómoda, etc. A ver, los aportes nutricionales de la leche materna, básicamente qué contiene desde el punto de vista nutricional y qué es lo que provee en aporte nutrimental. Fíjate, la leche humana tiene la cantidad de micronutrientes, todo lo que se refiere a vitaminas, minerales en cantidad suficiente para nutrir al bebé de acuerdo a la edad en la que se encuentre mi hijo. Además de macronutrientes, todo lo que es proteína, además una proteína fácilmente digerible. Es por eso que los bebés que están amamantados sufren menos de cólico, de malestar gastrointestinal por el hecho de que la ingestión de la leche humana es de fácil digestión. Además de lípidos, es decir, de la cantidad de grasas necesarias para su crecimiento. Estamos hablando de los nutrientes que permiten el sano crecimiento y desarrollo de un niño, pero no solo se queda allí, también hay factores desde el punto de vista inmunológico, pasa inmunoglobulinas, anticuerpos que proveen a tu hijo de protección contra enfermedades, que estamos hablando desde enfermedades leves como un resfriado común hasta enfermedades más graves. Hay estudios científicos que demuestran que los niños amamantados tienen menos riesgo de padecer leucemia. Fíjate tú cómo los aportes no solo llegan a proteger al niño en los primeros días de vida. Solamente nutrirlo en la manera incesata, es decir, en el momento inmediato, perdón. Así es, sino dejando beneficios a mediano y largo plazo. Correcto. Otra cosa importante es ese vínculo afectivo, ese vínculo psicoemocional que te lo mencionaba hace un momento. ¿Hasta qué punto es importante la lactancia materna para estrechar justamente ese primer afecto de madre e hijo? Así es. Nosotros venimos a dar amor, a brindar amor desde los primeros días de vida. Los niños necesitan sentirse queridos, cuidados y esto inicia desde la lactancia. Al momento que yo llevo a mi hijo al seno, se libera a nivel hormonal la oxitocina, que es la hormona del amor. Y de igual manera yo libero esta sensación de bienestar, de sentirme cómoda, de sentirme querida, que se lo transmito a mi hijo. Enseño amor desde los primeros días de vida. Simplemente con el hecho de tenerlo cerquita de mí y poderle dar todo ese calor a través del amamantamiento. Fíjate que eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza la lactancia materna? Y veo que traes a tu bebé modelo acá que siempre nos acompaña en el estudio. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es la conducta que debe tener la madre para realizar la lactancia materna? Es decir, para disponerse a ello. ¿Qué posición debe tener? ¿Qué posición no debe tener? Para que vayamos aclarando mitos, porque muchísimas veces pasamos por un supermercado. Ciertamente la lactancia es oportuna en cualquier momento, pero vemos posiciones, el niño por aquí abajo, la mamá relajada. Entonces, ¿cómo es lo correcto? Fíjate algo, Domingo. Lo que sucede es que la posición en la que mamá y bebé se encuentran más cómoda es la posición ideal. La dinámica la van a establecer mamá y bebé, pero sí es importante que esta madre que se está iniciando quizá conozca la postura más cómoda con la que llevar a su bebé al seno y evitar que aparezcan complicaciones como grietas por un mal agarre o por succión directa al pezón cuando la succión debe ser con un agarre más profundo. Y es cierto, siempre me gusta traer a Emiliano para presentarle a todo el público que hoy nos ve, porque qué mejor manera que enseñar con la práctica. ¿Cómo se hace? Entonces, para mí es importante. Que todo el mundo está fascinada en el estudio con el bebé. Que fíjense, muchas veces cuando está nuestro bebé recién nacido, poderlo llevar a la teta con esta mano, cuando el bebé no ve y busca por una sensación muy fisiológica y primitiva, yo poder ayudarlo sosteniéndolo con mi antebrazo y sosteniendo la cabeza de mi bebé por su cuellito. El seno debe ser sostenido en forma de C y ubicamos al bebé aquí frente a la teta. No va a ser la mamá quien se baje a darle el seno o la teta al bebé, va a ser el bebé quien yo traigo hacia el seno con la boca bien abierta, sosteniéndolo de esta manera. Una vez que está en esta posición, yo puedo bajar mi mano, manteniendo a mi bebé oreja, espalda y cadera en una sola línea en recta y barriga con barriga. Esta sería la postura adecuada para garantizar una succión efectiva y una lactancia exitosa. Qué bueno, mira, estoy escuchando acá y en el control de estudio están tomando nota absolutamente de todo. Están disponiéndose ya para la lactancia. Qué bueno, y si me permites, hay un comentario, porque este año estamos trabajando, o la Organización Mundial de la Salud nos invita a que amamantar es de todos. Y en el trabajo se debe garantizar los recursos y la situación específica para que mamá pueda no solo amamantar en casa, sino que cuando regrese al trabajo también puede amamantar. Y existen unos laxos de horario además, como unos recesos para, o justamente para lactancia inclusive. Así es, y nuestra ley así lo promueve. Entonces nosotros, todos compañeros de trabajo, hoy tomando nota acerca de cómo vamos a amamantar a nuestro bebé, también debemos entonces apoyar a esas mujeres que ya se incorporaron a su ambiente laboral en proveer las condiciones para que pueda amamantar aún cuando esté trabajando. Mira, se quedaron muchas cosas pendientes, el fraccionamiento horario, obviamente la relación entre hidratación, mantenerte hidratado, una dieta especial, pero estoy seguro que todo eso lo vas a poder aclarar en tus redes sociales. Recuérdalas por favor para quienes te quieran seguir, además tomar nota de estos consejos, obviamente. Claro que sí, claro que sí. Me pueden seguir por DRA.EmiliaFigueroa, por Instagram, y también me encuentran en la unidad de atención temprana a Tequip. Gracias.